Dejo en mi cielo, aleluya, dejo en mi cielo, dejo, aleluya, santo, dejo en el santo, dejo en la tierra en mi corazón. Dejo en mi santo, dejo en la tierra, dejo en mi cielo, dejo en el santo, dejo en mi tierra, todo en el cielo, dejo en mi corazón. Dejo en mi santo, dejo en mi cielo, aleluya, de todo el Señor. Dejo en mi santo, dejo en mi cielo, dejo en mi corazón. Dejo en mi santo, dejo en mi santo, aleluya, aleluya, dejo en nuestro santo. Yo ando de todo en el cielo, de cuna en tierra mi corazón, con el todo se cruza del cielo, con el todo mi corazón. Yo ando de todo en el cielo, de cuna en tierra mi corazón, con el todo mi corazón, con el todo mi corazón, aleluya mi corazón. Glória, glória el corazón, aleluya, aleluya, aleluya mi corazón. Gracias.